... ... ...incansable, por 60 años ha hecho vibrar a millones de colombianos con su música. Es bastante, pero a veces resulta poquito, porque a uno le faltan muchas cosas que hacer todavía. ¿Qué le falta para hacer maestro? Pues, siempre uno es pretencioso y quiere hacer más de lo que ha hecho. Y yo creo que se puede hacer mucho más teniendo, pues, como yo, que tengo la fiesta, que tengo la voluntad de los muchachos de hacer cosas de ahora, pues. ¿Cuál es la canción que más ayuda a mi corazón? Bueno, yo soy un buen padre, que a mí me gustan todas las canciones que he hecho. Pero, naturalmente, hay unas que han brindado más, han saltado más, como Carmen de Bolívar, como San Fernando. Todas esas canciones, pues, saltaron del círculo y se consideran como mejores, ¿no? Pero yo quiero todas las canciones. Pero, sin embargo, para Lucho, ves una muy especial. Esa que hizo. Te busco por la distancia, con una angustia de llanto, amor de mi adolescencia, virgencita de mi encanto. Te busco por la distancia, con una angustia de llanto.